Es la cuarta vez que el príncipe Juan Carlos visita Estados Unidos, pero la primera que lo hace en calidad de sucesor de Franco en la jefatura del Estado como futuro rey de España. El 27 de enero, los príncipes son recibidos por el presidente Nixon. La visita consolida el protagonismo del príncipe en la vida política española. El deterioro físico de Franco es evidente, pero los medios oficiales hacen un esfuerzo para resaltar su buena forma y cualidades innatas para seguir ejerciendo el manto. El príncipe representa a España en el exterior, pero en España Franco sigue presidiendo la mayoría de los actos oficiales y recibiendo a las personalidades políticas que visitan nuestro país. Todo queda atado y bien atado, sentencia Franco, dejando claro que el entramado jurídico del régimen garantiza un futuro de unidad, alejado de la apertura a partidos políticos y sujeto a las leyes y principios del movimiento. Su discurso cobra tintes de testamento político en el que muchos ven la agonía de un régimen que se tambalea entre los conflictos sociales, la creciente oposición política y las críticas internacionales. El 35º aniversario de la exaltación del general Franco a la jefatura del Estado es aprovechado por los falangistas para organizar una multitudinaria manifestación de adhesión. 3.500 coches utilitarios son embarcados en el puerto de Barcelona con destino a Finlandia. Las cifras de exportación de automóviles alcanzan este año las 50.000 unidades, lo que pone de manifiesto el fuerte crecimiento de la industria automovilística en el marco de la economía española. 24 de cada 100 españoles poseen coche y pagan a 8 pesetas el litro de gasolina. Este dato indica que amplias capas de la población española disfrutan de un relativo bienestar. Sin embargo, los bajos salarios y el paro rural, origen del flujo migratorio a los países desarrollados europeos, cuestionan el llamado milagro económico español. Los actos del año santo compostelano reúnen a las autoridades franquistas y las eclesiásticas, no obstante las tensiones existentes, a raíz de la nueva postura adoptada por la Iglesia de acuerdo con las doctrinas conciliares. El distanciamiento entre la Iglesia y el régimen se han acentuado desde que la Archidiócesis de Madrid fue ocupada por el arzobispo Vicente Enrique Itarancón. La Iglesia Católica pide perdón por no haber buscado la reconciliación de los españoles tras la Guerra Civil. La represión franquista no se hace esperar, y centenares de sacerdotes rebeldes son multados o encarcelados en la prisión de Zamora por sermones y homilías en las que exigen libertad. Actualmente, el régimen, que se autodenomina católico, tiene más sacerdotes presos que en todos los países europeos, incluyendo los comunistas. Manuel Benítez, el cordobés, con suertes espectaculares y controvertidas como el poco ortodoxo Salto de la Rana, ha revolucionado la fiesta nacional convirtiéndose en un verdadero fenómeno popular de proyección internacional. El 8 de marzo se casan Alfonso de Borbón Dampier, primo del príncipe Juan Carlos, y Carmen Martínez Bordieu y Franco, nieta mayor del jefe del Estado. El cardenal Enrique Itarancón, arzobispo de Madrid, celebra la boda en el Palacio del Pardo, a la que asisten 2.000 invitados. Este matrimonio provoca una disputa monárquica. Se comenta que forma parte de una estrategia política de la vieja guardia del régimen, representada por José Solís Ruiz, para apartar al príncipe Juan Carlos de la sucesión. La familia Franco, encabezada por doña Carmen Polo, quien desea convertir en reina a su nieta, y obliga a que en el pardo se le dé tratamiento de tal, maniobra para que se le conceda a Alfonso de Borbón la dignidad de príncipe. Por su parte, don Juan Carlos, aconsejado por López Rodó, solicita al general Franco que conceda a su primo el ducado de Cádiz con tratamiento de alteza real, con lo cual cierra el paso a sus pretensiones principescas y sucesorias. Franco preside la apertura del XII Consejo Nacional del Movimiento. El ultrafalangista Girón de Velasco declaró la necesidad de organizar una sociedad política en forma de una democracia libre pero sin multipartidismo, solo con tres tendencias a partir del movimiento, la más tradicionalista, la progresista y la moderada. La inquietud que suscita el futuro del régimen dada la precaria salud del general y las tensiones e intrigas intestinas por el poder mueven a Franco a advertir a sus seguidores sobre los peligros que representan estas disputas. El sindicalismo vertical, eficaz arma para controlar a los trabajadores en las primeras etapas del franquismo, ya no puede cumplir con ese cometido. La clase trabajadora, agrupada en torno a organizaciones sindicales paralelas, radicaliza su lucha contra el régimen. En el Ferrol, la represión policial de la huelga de 4.000 trabajadores de la fábrica Bazán causa la muerte de tres obreros, lo que no impide que otra huelga paralice Vigo durante dos semanas. Al mismo tiempo, diez dirigentes de comisiones obreras, entre ellos Martelino Camacho, Nicolás Sartorius y el sacerdote Francisco García Salve, son detenidos en el convento de Oblatos de Pozuelo de Alarcón. En agosto se celebra en Toulouse, Francia, el XXV Congreso del Partido Socialista Obrero Español. La estrategia a seguir ante un régimen cada vez más vulnerable a raíz del deterioro de la salud de Franco, fractura el partido entre los dirigentes históricos del exilio, encabezados por Rodolfo Llopis, y los jóvenes militantes del interior, entre los que destacan los nombres de Felipe González y Alfonso Guerra. El 9 de mayo, las Cortes aprueban el tercer plan de desarrollo presentado por Laureano López Rodó. Según el ministro de Economía franquista, este plan tiene como principales objetivos la distribución de la renta, la potenciación de la industria y concentración de pequeñas empresas industriales, la promoción de los recursos tecnológicos, el saneamiento financiero y la protección del medio ambiente. En el horizonte de este plan está el propósito de crear las condiciones propicias para el ingreso de España en el mercado común europeo. Sin embargo, Jean Monnet, uno de los fundadores de esta comunidad económica, declara en Barcelona que, mientras no cambien las condiciones políticas de España, su entrada en el mercado común es utópica. A pesar de la propaganda franquista, la mecanización del campo sigue siendo una asignatura pendiente para el régimen, si bien la economía española es fundamentalmente de naturaleza agraria. El atraso del campo es visto por el franquismo como un desequilibrio lógico producto del vertiginoso crecimiento de las ciudades al que el nuevo plan de desarrollo pretende poner remedio. Empiezan a sobrar brazos mientras algunos no se adaptan al cambio y continúan con sus viejos hábitos. La agricultura entra en crisis y no sólo en España. Se origina un desfase evidente entre la vida y la ciudad con todos sus adelantos y la vida en el campo. Por eso, el tercer plan de desarrollo se ha marcado como objetivo la incorporación de la agricultura a la dinámica de nuestro tiempo, superando estructuras hoy inadecuadas y corrigiendo desequilibrios regionales. Dentro de la política de modernización tecnológica e industrial, este año entra en funcionamiento la mayor central nuclear de España. Se trata de Bandellos, en Tarragona. Los resultados del progreso tecnológico y del sector servicios se hacen evidentes con reconocimientos oficiales como Jumbojet de Oro conseguido por Iberia en San Remo. Los ecos del escándalo Matesa en el que se vieron comprometidos altos jerarcas del régimen aún no se han acallado cuando estalla el caso Rehace. El 18 de marzo, en el expreso Madrid-Bilbao en el que viajaba Isidro Suárez Díaz, presidente del Consejo de Administración de Refinerías de Aceite, Rehace, arroja por la ventanilla del tren una maleta con 300.000 pesetas en divisas en el momento en que iba a ser detenido. La desaparición de los depósitos de Rehace en Redondela de 4.000 toneladas de aceite pertenecientes a la Comisaría de Abastecimiento y Transportes moviliza a la policía que no puede evitar una serie de oscuras muertes vinculadas con el caso. El 9 de septiembre es asesinado en Vigo el taxista que solía transportar a los directivos de Rehace y el 28 de octubre en Sevilla, José María Romero, consejero delegado y director de esta empresa, aparentemente se suicida después de matar a su mujer e hija. Durante las investigaciones relacionadas con el escándalo, también es detenido Rodrigo Alonso Fariña, amigo y socio en Rehace de Nicolás Franco, hermano del jefe del Estado, pero las pistas que conducen hasta él quedan bloqueadas. El escándalo del aceite aviva las luchas internas del régimen. Los políticos españoles de la oposición tienen que viajar al exterior para expresar con más libertad sus ideas y en el interior se silencian los escándalos financieros. Sin embargo, los extranjeros siguen escogiendo España como destino para disfrutar de sus vacaciones. Este año, casi 35 millones de turistas extranjeros invaden el país y hacen que la población española se duplique durante el período estival. La enfermedad de Parkinson hace mella en Franco. Sus temblores son cada vez más evidentes y el deterioro físico avanza hasta el punto de afectar la estructura de poder del régimen. Por primera vez, se separa la jefatura del Estado de la del Gobierno, concentradas hasta ahora en la figura de Franco. En junio, el almirante Carrero Blanco es nombrado presidente del Gobierno y jura su cargo en el despacho del jefe del Estado ante los miembros del Consejo del Reino. El secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, llega a Madrid para mantener contactos al más alto nivel sobre asuntos de interés bilateral entre Estados Unidos y España. El presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, también se entrevista con el secretario de Estado norteamericano. Al día siguiente, un atentado cambia el curso de la historia en España. Es el 20 de diciembre. Un comando de ETA hace estallar 50 kilos de dinamita al paso del vehículo oficial, matando al presidente Carrero, a su escolta y al conductor. El explosivo estaba colocado bajo el asfalto de la calle Claudio Coello, por donde pasaba cada día el presidente, a la misma hora, tras oír misa en la iglesia de los padres jesuitas. Durante más de un mes, los terroristas habían estado excavando un túnel desde los bajos de un edificio cercano para colocar el artefacto explosivo. La estructura del poder es presa del desconcierto. Se hace cargo de la situación el vicepresidente Torcuato Fernández Miranda, que lee un comunicado a las 11 de la noche. El texto se cierra con una frase terrible. No olvidamos ni olvidaremos la victoria. La potencia de la explosión fue tal que el automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio quedando completamente destrozado. Del interior del vehículo fueron extraídos los cuerpos sin vida del conductor don José Luis Pérez Mojena y del inspector de policía don Juan Antonio Bueno Fernández. El almirante don Luis Carrero Blanco, todavía con vida, fue trasladado inmediatamente a la ciudad sanitaria Francisco Franco donde ingresó ya cadáver. La lucha por la libertad de expresión también ve cómo se derrumba uno de sus símbolos. Después de su cierre en 1971 por imposición del gobierno la empresa propietaria del diario Madrid vende el solar para afrontar las obligaciones económicas contraídas. El 16 de abril el cantante Nino Bravo sufre un accidente mortal en el término de Villarrubio en la comarca de Tarancón. Tenía 28 años. El 14 de marzo de este año en plenas fiestas de las fallas Nino cantó en su valencia natal por última vez. Este año el franquismo ve caer uno de sus incondicionales apoyos en el exterior y un régimen con el que se siente hermanado. El 25 de abril un golpe militar incruento pone fin a 41 años de dictadura en Portugal. Carlos Arias Navarro es designado contra todo pronóstico presidente de gobierno el 29 de diciembre del pasado año. Para muchos este nombramiento resulta sorprendente pues Arias Navarro era ministro de gobernación y responsable de seguridad cuando se produjo el asesinato de Carrero Blanco. Pero Carmen Polo apoya a Arias quien asume su cargo en las horas bajas de un régimen minado por el terrorismo el deterioro de la salud de Franco las tensas relaciones con la iglesia la radicalización del sector más inmovilista del régimen y la progresiva organización de la disidencia democrática. Figurado el nuevo gobierno el 12 de febrero Arias Navarro anuncia ante las cortes una serie de medidas aperturistas. Su discurso es retransmitido por todos los medios y conmociona al país. Frases como nuestro afán es sumar y no restar aunar voluntades y no excluir respetar opiniones y no forzarlas y la promesa de reformas legislativas a corto plazo para acomodar las instituciones y la política del régimen a la realidad del país siembran la esperanza en los demócratas y la desconfianza en los sectores más inmovilistas del régimen. El mensaje aperturista no tardó en ser bautizado como el espíritu del 12 de febrero. El 2 de marzo son ejecutados a Garroteville el estudiante catalán Salvador Puchantique y un alemán conocido como Heinz Chez a quienes en dos consejos de guerra condenaron a muerte acusándolos de asesinar a agentes de la autoridad. Se apeló al Vaticano y a la Casa Blanca pero las tensiones no frenaron la condena. El cumplimiento de estas penas de muerte pone en evidencia el espíritu del 12 de febrero. Pero en el ejército también aparecen fisuras. Una minoría de militares jóvenes de nutrido currículum profesional o universitario fundan este verano en Barcelona la Unión Militar Democrática con la explícita finalidad de impedir un golpe militar de los ultras y facilitar la instauración de un régimen democrático. La sociedad secreta se extiende rápidamente por las guarniciones de toda España. En Albacete se clausura la primera semana de exaltación de valores militares con la proyección de Los novios de la muerte película sobre la legión dirigida por Rafael Gil e interpretada entre otros por Fernando Sancho Juan Luis Galiardo y Julián Mateos. La enfermedad de Franco acelera la actividad política de la oposición. El 29 de julio se presenta en París y clandestinamente también en Madrid la Junta Democrática promovida por el Partido Comunista e integrada por varios partidos sindicatos y personalidades independientes. La noticia de la enfermedad de Franco no por esperada es menos impactante. Aquejado de una grave flevitis Francisco Franco es ingresado el 9 de julio en el Hospital de La Paz. A causa de su edad y delicado estado de salud su médico de cabecera Vicente Gil aconseja a Franco que delegue sus poderes en el Príncipe de España. No sin resistencia el general accede y el 19 de julio don Juan Carlos asume la jefatura del Estado. Al día siguiente el Príncipe y Richard Nixon firman los acuerdos de amistad y cooperación con los Estados Unidos. Co se recupera pero el gobierno y los españoles reciben otro mazazo. dos y media de la tarde trece personas mueren y ochenta resultan gravemente heridas por la explosión de una bomba colocada en la cafetería Rolando próxima a la Dirección General de Seguridad y frecuentada habitualmente por numerosos policías. El propósito evidente de los terroristas miembros de ETA ha sido el de acabar con un solo golpe con el mayor número posible de policías aun cuando en la operación hubiera que contar con la muerte de algún civil. Pero la casualidad quiso que en aquel instante no hubiera prácticamente ningún miembro de las fuerzas de seguridad dentro del local. Este ataque indiscriminado con víctimas civiles horroriza a la sociedad entera y es causa de preocupación en la oposición democrática que empieza a ver a ETA como una pesadilla. La matanza de la cafetería Rolando y su carácter de terrorismo indiscriminado origina también en el seno de ETA una reacción de condena y provoca la más importante escisión sufrida hasta entonces por la organización. Por un lado queda ETA político-militar que sin abandonar completamente la lucha armada pone desde entonces más el acento en la acción de masas. Por otro ETA militar que inicia a partir de entonces un proceso acelerado de violencia respondido por el régimen con una violencia igual o mayor y con una represión generalizada sobre el pueblo vasco. La crisis del petróleo ocasionada por la guerra árabe-israelí comienza a hacerse sentir en toda Europa. En España sus efectos son más agudos porque el gobierno preocupado por la situación política no se atreve a tomar medidas restrictivas del consumo que serían impopulares. Así se incrementa la factura exterior que se paga echando mano a las reservas de divisas. Al mismo tiempo la gasolina superalcanza las 20 pesetas el litro suben las tarifas eléctricas y del transporte y cientos de trabajadores engrosan las cifras del desempleo agravando la inestabilidad laboral y la agitación sindical. Los altos tipos de interés fomentan la aparición de fondos de inversión en todos los sectores. Entre ellos destaca Sofico. Mediante una fuerte campaña publicitaria y el pago de elevados intereses Sofico consigue que miles de pequeños ahorristas inviertan en sus empresas. Pero el 12 de diciembre Sofico presenta suspensión de pagos y expediente de crisis a no poder afrontar las deudas. Cuando aún está fresco en la memoria de los españoles el caso Matesa y en medio del enrarecido clima político que vive el país un nuevo escándalo económico salpica a personas ligadas al régimen. El Consejo de Ministros que se celebra el 30 de agosto presidido por el príncipe Juan Carlos toma medidas relativas a la igualdad jurídica de la mujer casada. Durante el último veraneo de Franco en Galicia los ministros acuden al Consejo celebrado en el Pazo de Meirás. La situación política es complicada. La oposición se está organizando en agrupaciones al amparo de la Ley de Asociaciones Políticas. El 26 de septiembre el Consejo de Ministros es informado de 11 sentencias de muerte. Han sido dictadas por tribunales militares en consejos de guerra de acuerdo con la legislación especial para delitos de terrorismo. Después del Consejo de Ministros el ministro de Información y Turismo León Herrera Esteban informa de la conformidad del gobierno con cinco de las condenas. El ministro comunica también que el gobierno concede el indulto a seis de los once sentenciados a muerte. Al conocerse la noticia se produce una gran movilización tanto en España como en el extranjero pidiendo la conmutación de las cinco penas de muerte. Ni la petición del Papa Pablo VI es atendida. La mano de Franco no tiembla para firmar las sentencias ni ningún ministro expresa oficialmente su repulsa a la pena de muerte. El 27 de septiembre se da cumplimiento a las sentencias y son fusilados tres miembros del FRAP y dos de ETA. Las manifestaciones y protestas se recrudecen. La embajada de España en Lisboa es incendiada. El presidente de México Álvarez Echeverría pide a la ONU la expulsión de España, la ruptura de relaciones y el aislamiento comercial. La Plaza de Oriente se convierte una vez más en el escenario de una concentración de apoyo a Franco. Más de un millón de personas según las cifras oficiales asisten el 1 de octubre a manifestarle su adhesión y en contra de la campaña internacional de protesta por los cinco fusilamientos del 27 de septiembre. Ese mismo día el 1 de octubre un nuevo grupo terrorista hace su aparición asesinando a cuatro policías. Es el grupo revolucionario antifascista 1 de octubre Grapo. En días posteriores entre el 5 y el 18 de octubre ETA mata a cuatro miembros de la Guardia Civil y a tres civiles entre ellos el alcalde de Hoyarzo. Hasta el mes de octubre el jefe del estado desarrolla una actividad relativamente normal. Preside múltiples actos oficiales y reciben audiencia a personalidades e instituciones. En mayo el presidente de los Estados Unidos Gerald Ford llega a Madrid y Franco le recibe en el aeropuerto. En mayo la audiencia provincial de Madrid dicta sentencia en el caso Matesa. Con ella se cierra el mayor escándalo financiero del franquismo y uno de los símbolos de las luchas internas entre diferentes sectores del régimen. El rey Hassan II aprovecha la delicada situación política creada por la enfermedad de Franco para forzar la entrega del Sáhara español a Marruecos provocando una crisis internacional. Kurt Valheim secretario general de Naciones Unidas llega a Madrid para tratar de la crisis del Sáhara al más alto nivel. Los deseos anexionistas del rey de Marruecos sobre el Sáhara español se hacen realidad entre octubre y noviembre de este año. En octubre Hassan II anuncia una peregrinación masiva de sus súbditos con destino al Sáhara español. Se trata de una invasión aparentemente pacífica denominada la Marcha Verde que cuenta con el apoyo secreto de Estados Unidos y Francia. Arias Navarro envía al ministro Solís a Marruecos para entrevistarse con el monarca alagüita. Solís que declara ir a hablar de cordobés a cordobés intenta detener los preparativos de la marcha sin conseguirlo. El 21 de octubre la Marcha Verde inicia su andadura. 250.000 marroquíes indigentes y desocupados en su mayoría se dirigen hacia el Sáhara español. El rey Hassan arenga a sus súbditos en Marrakech. El 2 de noviembre el príncipe Juan Carlos en contra de la opinión de Arias Navarro viaja a El Ahayún para estar junto a sus compañeros de armas y los soldados que defienden las posiciones. En El Ahayún el frente porisario apoyado por la mayoría de la población se manifiesta reclamando inútilmente el apoyo que España había prometido. La retirada de las tropas españolas del Sáhara ya había sido pactada secretamente. El día 6 la cabeza de la Marcha Verde cruza simbólicamente la línea fronteriza. A 10 kilómetros el ejército español espera vigilante tras un campo de minas y alambradas. Dos días después el ministro Antonio Carro se entrevista con Hassan II que el día 9 anuncia que los objetivos de la Marcha Verde se han cumplido y la da por concluida. El 12 de noviembre comienzan las conversaciones que finalizan con la firma de los acuerdos de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania por los que se prevé una administración transitoria conjunta del territorio. España abandona el Sáhara. A Franco ya muy enfermo le ocultan la cesión del Sáhara. Está agonizante y pocos días después fallece. A punto de cumplir 83 años Francisco Franco muere en la residencia de la paz de Madrid tras una larga y dura agonía. Es la madrugada del día 20 de noviembre. La hora oficial las 5 y 25. La hora según el equipo médico las 3 y 20. Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su excelencia al jefe del Estado Generalísimo Franco ha fallecido. Según las informaciones oficiales la enfermedad de Franco se inicia el 12 de octubre con un proceso gripal. Ese día aparece por última vez en público con motivo de un acto académico en el Instituto de Cultura Hispánica. Se celebra la fiesta de la hispanidad. El día 15 tiene un infarto silente aunque no suspende su agenda. El 17 preside un consejo de ministros monitorizado y en contra del Consejo de los Médicos que controlan su ritmo cardíaco desde una habitación contigua a la sala del consejo. Sólo Arias Navarro está al corriente. El 28 de octubre Franco sufre una hemorragia digestiva intensa. Ordena el traspaso de poderes al príncipe Juan Carlos. El día 30 padece otro infarto y el príncipe ante la gravedad asume la jefatura del Estado en funciones. El 1 de noviembre Franco sufre otra hemorragia interna y el día 2 los médicos deciden operar a vida o muerte. El paciente no resistiría un traslado y es operado en el mismo Palacio de El Pardo. Se improvisa un quirófano junto al botiquín de urgencias del Regimiento de la Guardia. Las condiciones técnicas y de asepsia no son las óptimas pero Franco resiste la operación. El día 5 es trasladado a la Clínica de La Paz en un estado lamentable. Vuelve a sangrar y resiste otra operación de 4 horas a la que le seguirá otra el día 15. Pero ya no sale de la inconsciencia. El día 19 ya sólo se espera el inminente desenlace que se produce en la madrugada del 20. Españoles, Franco ha muerto. La noticia de la muerte de Franco eclipsa otros sucesos que afectan la vida cotidiana de los españoles como la llegada de la televisión en color. El avance coincide con la retransmisión en directo del entierro y funerales que Televisión Española cubre con gran derroche de medios. Días después del sepelio de Franco tienen lugar las celebraciones por la coronación del rey. De Juan Carlos I. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! El 25 de noviembre con motivo de la coronación se concede un amplio indulto que beneficia a los presos políticos. Entre ellos los 10 miembros de comisiones obreras inculpados en el proceso 1001 que salen en libertad el día 29 tres años después de su detención. En diciembre se forma el primer gobierno de la corona. Es un gabinete de transición en el que se aunan diferentes voluntades e ideologías. El rey mantiene a Carlos Arias Navarro como presidente. Este es un año de vértigo en la vida política nacional. Se producen cambios con gran rapidez. dos presidentes de gobierno, ceses y dimisiones significadas, nombramientos sorpresivos y promesas de democracia. Mientras el gobierno y los grupos políticos procuran no crear situaciones de tensión, la ultraderecha y el terrorismo van salpicando de violencia y muertes el proceso de reforma política. En la tradicional concentración carlista de Montejurra los partidos del ultraderechista Sixto de Borbón Parma se enfrentan con los seguidores de su hermano, el socialdemócrata Carlos Hugo de Borbón Parma. Se producen disparos procedentes de las filas de Sixto y mueren dos personas, además de ocasionar numerosos seguidos. Sixto de Borbón es expulsado de España. El Grapo contribuye en la desestabilización colocando 28 artefactos explosivos el 18 de julio. En diciembre secuestra al presidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol y Urquijo. Por su parte ETA sigue matando. La tesis de que en España nada ha cambiado ni va a cambiar es ahora su coartada política para seguir la lucha armada. Por cierto, aquí ha habido una masacre de cambio. La crónica violenta del año se incrementa con la huelga general de Vitoria el 3 de marzo miércoles de ceniza. 5.000 trabajadores reunidos en asamblea plenaria en la iglesia de San Francisco de Asís son acordonados por la policía. La reivindicación obrera se cierra con un final dramático. Cinco muertos y más de 100 heridos por la actuación policial. En Madrid el día 5 de enero víspera de Reyes la huelga general paraliza el metro un medio fundamental de transporte. El gobierno considera entonces la posibilidad de militarizar a los empleados. El vicepresidente de Defensa se opone a ello pero acepta en cambio que el ejército se haga cargo del servicio. El día 7 de enero el metro empieza a funcionar operado por soldados del regimiento de ferrocarriles custodiados a su vez por la Guardia Civil. El día 9 termina la huelga. Días después y ante las huelgas generales de Correos y Renfe el gobierno militariza directamente ambos servicios públicos considerados esenciales. Arias aún como presidente el ministro secretario general del movimiento Adolfo Suárez defiende en las cortes el proyecto de ley de asociaciones políticas que resulta aprobado. Los partidos políticos empiezan a registrarse aunque algunos tienen que seguir en la clandestinidad. En uno de sus viajes el rey visita por sorpresa Estados Unidos y logra el respaldo de Washington tras exponer su proyecto de reforma democrática. A su vuelta pide la dimisión de Carlos Arias Navarro. Su falta de apoyo le había distanciado de Fraga y Areiza poniéndole en manos del sector duro del franquismo y sin resolver los conflictos sociales y económicos que atravesaba el país. Tras el cese de Carlos Arias como presidente del gobierno el rey y el presidente del Consejo del Reino actúan con rapidez. A los tres días Torcuato Fernández Miranda ofrece a don Juan Carlos una terna de candidatos para la presidencia. De entre ellos el rey designa a Adolfo Suárez. Es el 3 de julio. En los últimos meses del año Suárez acelera el proceso de cambio político y activa las nuevas leyes bloqueadas durante el mandato de Arias Navarro. Durante tres días consecutivos en cinco sesiones plenarias se discute el proyecto presentado por el gobierno y consensuado con el grupo mayoritario de la Cámara. ¿Don Fernando Acedor Reyes en Prun? Sí. ¿Don José María de Andalga? La votación arroja el siguiente resultado. 425 votos a favor 59 en contra y 13 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. La aprobación del proyecto fue acogida con una larga ovación. El 15 de diciembre se celebra el referéndum sobre la ley de la reforma política en el que los españoles se pronuncian sobre la misma. La participación es extraordinaria y alcanza el 77,47% del censo electoral. El 94,2% de los votos emitidos son favorables a la ley. Pocos días después del referéndum es detenido en Madrid Santiago Carrillo. Es una noticia de impacto y la prueba de fuego sobre la verdadera dimensión del proyecto reformista. Cuando es detenido el líder comunista lleva una peluca para pasar desapercibido y acaba de mantener una reunión con otros dirigentes del Partido Comunista. Santiago Carrillo está en España de incógnito desde el mes de febrero. En estos meses no sólo se ha movido con cierta facilidad por el territorio nacional sino que incluso ha viajado al extranjero y regresado a España. Carrillo es puesto en libertad antes de finalizar el año. Las ansias de cambio de los españoles y la necesidad de divulgar nuevas ideas y participar en el debate político propician la aparición de tres nuevas cabeceras periodísticas. Salen a la calle El País y Diario 16, periódicos de ámbito nacional y Abui, en catalán y para Cataluña. Son diarios modernos en su concepción que pretenden influir en las sociedades de la independencia para el logro de la libertad y la democracia. Diario 16 escoge una canción del grupo Jarcha para su campaña publicitaria de lanzamiento que pronto se convierte en la canción de moda. Se respiran aires de reforma que anuncian la llegada de un nuevo tiempo para los españoles y el fin de casi 40 años de dictadura. El año empieza con la esperada promulgación de la ley para la reforma política pero cargado de tensiones e incertidumbres. El Grapo, que ya tenía en su poder al presidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol, secuestra también al general Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, en una clara provocación al ejército. En una manifestación pro-amnistía en Madrid de elementos de la ultraderecha asesinan al estudiante Arturo Ruiz. Al día siguiente muere la joven María Luz Nájera, alcanzada por un bote de humo, cuando participaba en una manifestación de protesta por el anterior asesinato. Antes de acabar el mes el Grapo vuelve a matar. El día 28 asesina a dos miembros de la Policía Armada y a un guerrilla civil dejando gravemente heridos a otros tres. Así finaliza el primer mes del año en el que, también, Adolfo Suárez inicia las negociaciones con la Comisión de los Nueve que aglutina a todos los representantes de la oposición democrática. El 24 de enero la tensión política y la violencia tocan techo. El fascismo atenta contra la democracia. Un comando de ultraderechistas asesina a cinco personas vinculadas al Partido Comunista en un despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha en Madrid. Tres personas mueren en el acto y otras dos en las horas siguientes. Es una provocación al Partido Comunista y un ataque al proceso democrático. Se suspenden las actividades judiciales en Madrid y Barcelona y los despachos laboralistas cierran. Ante el entierro los militantes y simpatizantes del PC dan muestras de madurez democrática. Está en juego el proceso de transición democrática y la legalización del partido. El sábado santo y por sorpresa el gobierno legaliza el Partido Comunista de España. La autorización tiene como base un dictamen de la Junta de Fiscales que no aprecia ilicitud penal en la documentación presentada por el PC para su legalización. Hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el registro de asociaciones políticas de dicho ministerio. La medida provoca la indignación en ambientes inmovilistas y en parte del ejército. El ministro de Marina Pita Dabeiga dimite. Para los demócratas la legalización era un vaso imprescindible cara a unas elecciones auténticamente libres. Los españoles se preparan para la gran fiesta de la democracia las elecciones libres. Son las primeras que se celebran en España desde 1936. La participación masiva es esencial para el éxito de la reforma que apunto ha estado de sucumbir en enero y el gobierno no regatea esfuerzos para conseguir que los españoles voten. La España está literalmente empapelada. Los líderes de los partidos políticos y el pueblo se disponen a ejercer su democrático derecho a voto. La campaña electoral concluyó el 13 de junio a medianoche tras la intervención a través de las pantallas de televisión de los líderes de los principales partidos y coaliciones. El día 14 fue una jornada de reflexión de descanso hasta que por fin amaneció el 15 de junio día de las elecciones. Los colegios electorales se abrieron a las 9 de la mañana y desde el primer momento los votantes formaron largas colas en muchos de ellos. La afluencia fue masiva y se calcula que votó más del 80% de un censo de 23 millones de electores. Unión de Centro Democrático gana las elecciones con 166 escaños. El Partido Socialista Obrero Español lidera la oposición con 118 escaños mientras el Partido Comunista se consolida como la tercera fuerza política a considerable distancia con 20 diputados. Las urnas reflejan un mapa bipartidista con abundantes coaliciones. El 22 de julio tiene lugar la solemne sesión de apertura de la primera legislatura de las nuevas Cortes Democráticas de la Monarquía. Presiden los Reyes de España. Un mes antes de las elecciones se cumple un trámite que deja oficialmente zanjadas las dudas sobre la legitimidad de Juan Carlos de Borbón como rey de España en ciertos sectores políticos. El padre del rey don Juan de Borbón y Battenberg renuncia a sus derechos dinásticos en favor de su hijo Juan Carlos en un acto celebrado en la zarzuela. Estamos todos de acuerdo en el texto que se ha repartido procedemos entonces a la firma. La situación política es esperanzadora pero la economía presenta cifras preocupantes. La inflación está en el 19,77%. La peseta pierde un 20% de su valor frente al dólar y la bolsa registra una caída del 32,7%. Si algo pone en peligro la joven democracia española es la pobreza que provoca en los sectores más inmovilistas o menos informados un socorrido con Franco vivíamos mejor aunque precisamente de aquella política unida a la crisis mundial vienen estas cifras alarmantes. El consenso al que llegan los partidos políticos ante la difícil situación del país tiene fiel reflejo en los pactos de la Moncloa. Suárez consigue aunar las voluntades de los 10 partidos más representativos con el fin de llegar a unos acuerdos políticos y económicos. Se acuerdan medidas salariales, fiscales, educativas, urbanísticas, agrarias y de seguridad social. A pesar de los avances este año tiene lugar en España la mayor tragedia en la historia de la aviación comercial. El aeropuerto tinerfeño de los rodeos es el escenario de un gravísimo accidente que se salda con 563 muertos. 563 muertos, unos 90 heridos y 19 ilesos ha sido el resultado de la mayor catástrofe de la historia de la aviación civil. El drama se produjo cuando dos yumbos de las compañías Panamerican y KLM, norteamericana y holandesa respectivamente, entraron en colisión en la pista de despegue del aeropuerto tinerfeño de los rodeos incendiándose inmediatamente. y y y y y y y y